Correspondería a Profeco, pero diría yo que todos los poblanos quieren que sus autoridades les garanticen seguridad y primero piensan en el orden, en el imaginario del ciudadano. Siempre está la autoridad municipal, después la estatal y después la federal. Entonces yo les voy a proponer a las autoridades municipales que hagamos una revisión coordinada del funcionamiento de todas las gaseras. Vámonos a fondo, vámonos a fondo.